La Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, se refirió a la demanda que existe en el Tribunal Constitucional por la devolución de los aportes de la ONP, aprobada por este Poder del Estado semanas atrás. Señaló que el equipo especializado de la Procuraduría de la Institución se ha encargado de elaborar la constatación de la demanda. En relación al tema de la ONP, es un tema muy importante para nosotros, lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad. Saben ustedes que nos llegó la demanda, nosotros pasamos a la Procuraduría. Nosotros acá tenemos toda una oficina de Procuraduría con muchos abogados que son muy capaces y que han revisado la demanda y tienen lista la contestación desde hace varias semanas. Sin embargo, preguntamos a la Procuraduría si para fortalecer la defensa legal era necesario algún abogado especialista y nos contestaron que sí reforzaría la demanda un constitucionalista y un especialista en ONP. Nosotros trasladamos este requerimiento a las propias bancadas, porque sabíamos que varias bancadas están proponiendo abogados que supuestamente son expertos en la materia. Sin embargo, les dimos un plazo para que puedan contestar y nos puedan proponer desde ahí los abogados y lamentablemente de ninguna bancada recibimos propuesta alguna. ¿Qué ha hecho la mesa directiva? Ha tenido que convocar por su parte a especialistas. Lamentablemente no muchos han querido aceptar la demanda, pero ya hemos conseguido un abogado especialista que se haga cargo de la misma, que refuerce sobre lo que ya la Procuraduría tiene. Entonces ya nosotros estamos listos, estamos ya para presentar la contestación en esta semana y con eso estaríamos además no solamente en los plazos debidos cumpliendo con lo que nos toca como responsabilidad. Gracias.